En este tercer vídeo vamos a ver la tercera forma de capturar la pantalla. Y empezamos por el procedimiento que ya conocéis de los vídeos anteriores, que es el programa GIMP, archivo, crear, captura de pantalla. Y ahora vamos a seleccionar la tercera opción, seleccionar la región para obtener. Bien, vamos a preparar la captura. En realidad lo que quiero capturar es esta zona de la ventana que incluya la pieza, pero que no incluya como se ha hecho, ni la barra de herramientas. Simplemente quiero capturar la pieza. Bien, pues vamos a captura. Preparamos la zona de capturar para que esté libre y pinchamos en intercambiar. Aparece el cursor en cruceta, seleccionamos la primera esquina y la otra esquina. Y automáticamente en nuestro programa GIMP ha aparecido la pieza, la región que deseamos capturar. Podemos refinar un poco la captura, si queremos que sea más pequeño el fichero, pues simplemente con la herramienta cuchilla que ya vimos en el anterior. Ajustamos un pelín ahí para que ocupe menos espacio la pieza. Cuando lo tengamos claro, pinchamos dentro del recuadro y aparece el recorte. Bien, aquí voy a explicar también una técnica para que esta imagen capturada simplemente contenga la información de la pieza y no tenga información en el fondo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, pues en el programa GIMP, bueno, esto lo vamos a exportar. Para tener una copia, vamos a decirle que esto va a ser pieza con fondo. Parámetro tal cual. Y ahora vamos a quitarle el fondo. Para quitarle el fondo vamos a utilizar la herramienta esta de la varilla mágica. Le damos aquí y automáticamente nos va a seleccionar toda la parte de la varilla mágica con doblas. Bien. Esto lo que vamos a hacer para tener una copia nueva es, vamos a invertir la selección. Selección invertir. Ahora tendremos seleccionado solamente la pieza. La copiamos. Abrimos un archivo nuevo. En el archivo nuevo vamos a decirle que en opciones avanzadas no queremos color de fondo, sino queremos una transparencia en el fondo. Le damos a aceptar. La nueva imagen se nos va a poner del mismo tamaño que la copia que hemos realizado. En editar, pegamos. Automáticamente se nos va a pegar la pieza con un fondo transparente. Aquí tenemos dos capas, el fondo transparente y la pieza. Queremos fijar esto, pues lo que hacemos es consolidar. Como veis aparece una ancla, un cursor con un poquito de una ancla. Pinchamos y automáticamente hemos consolidado. La pieza se ha colocado en el fondo teniendo solamente una. Vamos a ver archivo, vamos a exportarlo también como png, que no elimina la transparencia. Empieza, vamos a poner norma. Y exportamos. Vale. Y ahora vamos a ver la diferencia entre esas dos imágenes. Y nos vamos al escritorio. El escritorio, como veis, tiene una imagen de fondo. Vamos a nuestras imágenes. Hemos exportado. La imagen con fondo. La otra. La tenemos aquí. La imagen con fondo. Vamos a ver por qué no. Está mal. Vamos a exportarla otra vez. A ver si es que está mal. La imagen. Vale. Empieza normal, pues sí que está. Importar. Cortar. Parece normal. Vamos a probar. Ahora. Bien. Pues vamos a llevarlas al escritorio y veréis la diferencia. Si yo hago una pieza con el fondo blanco, la exporto. La quiero utilizar, por ejemplo, como un icono. Veis que el fondo, el cuadrado, el fondo blanco aparece en el escritorio. Cosa que queda bastante. Si queremos un icono que quede mucho más curioso, pues lo que hacemos es el procedimiento de eliminar el fondo. Ahora sería transparente y fijaros que la pieza se adapta al fondo. El fondo blanco ya no aparece, simplemente aparece lo que hay debajo. Bien. Ese es un pequeño truquillo para poder hacer con el skin, capturas de pantalla y eliminar el fondo. La única condición que tenemos para que esto funcione razonablemente bien es que el fondo sea un color uniforme. Nuestra captura. Bien. Pues vamos a ver otra duda. Imaginemos que queremos capturar estos dos menús. Tenemos el menú principal y el submenú. Queremos capturar estas dos zonas. Y queremos solamente que aparezcan estas dos y el resto en fondo transparente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien. Pues la forma de proceder sería archivo, crear, captura de pantalla. Vamos a darle un retardo de 8 segundos. Vamos a tomar una captura de pantalla completa. No vamos a incluir en este caso el ratón. Vamos a capturar. Nos venimos aquí a aplicaciones, herramientas de sistema. Vamos por aquí, por ejemplo. Y esperamos. Fijaros que en la captura de pantalla que ha producido aparecen estas dos menús, el menú principal y el submenú, pero aparece todo el resto de cosas que aparecían en nuestra pantalla. Si queremos eliminarlas, tenemos la posibilidad de hacerlo con el GIMP y sería o funcionaríamos de la siguiente. Seleccionamos la herramienta de selección de rectángulos y simplemente trazamos un rectángulo que abarque el menú principal. Lo tenemos ahí, más o menos. Vale. Y ahora vamos a utilizar la misma herramienta, pero pulsando la tecla mayúscula. De forma que aparece, veis, aparece un sitio más en el cursor de selección y eso quiere decir que lo que estoy seleccionando ahora que es el submenú que va a añadir a la selección que teníamos antes que era la de... Ajustamos si queremos un poco las selecciones para que... por definidas y hacemos lo mismo que antes. Lo que vamos a hacer es editar, copiar, archivo, nuevo, en opciones avanzadas podemos seleccionar o fondo, color de fondo en este caso es blanco, o si queremos transparencia, con transparencia, eso ya nosotros esperamos. Vamos a hacerlo de las dos maneras, primero con transparencia, por ejemplo, aceptar, tenemos aquí opción pegar y como veis se nos ha pegado lo que deseábamos, el menú principal con el submenú. Podemos hacer con esta herramienta una... Bueno, vamos primero a consolidar la capa y ahora con el menú de la cuchilla recortamos para que la imagen sea más pequeña y ocupe menos espacio en el... Vale, ahí ya lo tenemos con transparencia. Esto, si lo exportamos a imágenes, por ejemplo, menús, esto tendría la misma consideración que la pieza que hemos hecho en el video. La pieza del cesto. Bien, vamos a comprobar que esto es transparente, vamos por ejemplo a... Vamos a hacer primero como hemos prometido con color de fondo. Podemos, por ejemplo, poner un color de fondo que damos amarillo. Vale, y entonces lo que hacemos es la... Edición, copiar, vamos a archivo nuevo, aquí en opciones avanzadas decimos que rellenar con color de fondo, aceptar, que se ha rellenado con el color amarillo que hemos rellenado, podemos elegir cualquiera, y edición, pegar. Y ahora tenemos el menú sobre un... consolidamos, anclamos la capa y ahora con la cuchilla pues podemos recortar lo que nos interese, dejarle el marco amarillo con los pincels y recortamos. Esta sería la segunda captura. Si abrimos una imagen, por ejemplo, vamos a... bueno, vamos a abrir la imagen de lugares, carpeta personal, esta, por ejemplo, la del capital, veis aquí la imagen es un fondo que es de un color uniforme y esta imagen con el fondo amarillo lo pegamos aquí, porque es un programa de manipulación, vamos a abrir la del capitán aquí, y pegar, veis que el vamos a moverlo veis que la imagen con el fondo amarillo se pega tal cual y tal como hicimos con la pieza vamos a minimizar esto a ver dónde está la ventana no quiero quiero el menú sin fondo vamos a la ventana K le decimos copiar vamos a la ventana y le decimos edición P ahora movemos y como veis la segunda copia y pega nos pega la imagen de fondo nos pega la selección sin fondo o con fondo o trasparo la diferencia entre sistema u bien y con esto doy por finalizado este tercer video tutorial os veo en el siguiente hasta luego doy por y nos vemos en el siguiente el siguiente el siguiente se no se se en el siguiente o se 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 Gracias.